Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Skarner, aquí con el mapita nevado, todo bonito, todo precioso Y quería ir con Camille, pero me lo han quitado, lo muy caro, me lo han quitado y eso que era primer pick, pero ella también O él, o lo que coño sea esto Ay Dios, que puto, me he quitado a Camille, pues nada Da igual, vamos a probar a Skarner Lo de las runas y las maestrías Ah si, gracias Y ya sabes, si, no se, se me olvida siempre decirlo Ya sabéis que os dejo las maestrías y las runas en la descripción, vale Es que se me olvida siempre, para la hostia Intenta pillar, intenta pillar eso No, no, Yasuo, tú no vengas Vale, Yasuo, ven Dark no está en el curso que se salió antes, tío Y no, y no sé, donde coño está Joder, Dark, tío Donde me hallas Vale, vamos a meterle a la llamada, espero que la pille rápido Vale, venga Vamos a ver que tal Ese Dark Por cierto, Dark va a estar en curso Pero no puede hablar porque no tiene micro, ¿vale? O porque da cosita a hablar No sé, hola, hola Así que nada, vamos a ver que tal Que no tiene maestría Joder, puto Blue, ¿no? Está todo fuerte, ¿no? Dios, qué hostiasmente Venga, por favor Joder Cuánto amor, tío Cuánto precio A la escorpión Pues ese es un Camille jungla Nunca he visto a Camille Tampoco he jugado con ella Ni he jugado contra ella Así que no sé cómo coño Ni de Veamos qué tal Sí, ya, eso me han dicho Da un amor acojonante Ay, qué fail Cuando os hagáis el sapo, ahí se me ha ido, ¿vale? El sapo lo podéis llevar hasta aquí Y vosotros os podéis quedar aquí Y entonces tenéis lo de la pasiva, ¿vale? Ahí es que se me ha ido la pinta, ¿vale? No lo tenéis en cuenta Ya que ya está aquí Es que no es normal Que hagan, que hago Ya, bueno Y bien, ¿qué hace? Que hago su puta madre No, no puedo flamar No, no puedo flamar Es mi gameplay, tío, no el tuyo ¿Cómo no llora aquí? Nada, yo lloraré en breves En cuanto me esté robando Me está robando el raid, seguro Me vas a pedir ayuda Para que esté atento Ah, verdad, Dark Que estás ahí No, a ver, no lo sé, eh Pero atento, Dark Por si acaso No me fío un poco Vale, perfecto Bueno, tío Gracias por venir Qué majo es Dark Mira cómo me quiere Es que es amor mutuo, tío Es amor mutuo No como tú a mí No No, lo tuyo es un amor, tío Así, especial No te rayes, tío No te me rayes Venga, voy a top, ¿vale? Vamos a dar amor aquí a Fiora Que imagino que no lo tendrá guardeado Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila Camile, Camile, Camile Camile Bien, buena Estoy yendo, estoy yendo Aguante todo lo que pueda Aguante, aguante Vamos, tú, estoy yendo, ¿vale? Buena Bueno, bueno Qué pro, Dark Sí, por favor Espérate que como entre en hierbas Ay, no ¿Por qué has vuelto? A lo mejor con suerte se metía aquí en hierbas Nada, mírala Joder Qué piernas tiene, ¿no? Qué jamones, ¿no? La hostia Jamonacos, niños ¿Lo has visto? Qué jamones, por favor Vamos a por Fiora de una Que me está viendo Vamos Ahí, dale, dale Nah, me está viendo Estás tú que... No, es que tenía lo del río Sí, quiere Dale, tú, dale Tú, dale Vamos, vamos Tú, dale, dale Dale Basta la un huevo, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Tiene el agua Muy mal No, no, no Muy mal, tío Eso es para reporte A por los 20.000 Eso espero, Juan Se intenta Poco a poco, tío Poco a poco Racesar Tío, yo de verdad Yo de verdad que mi suerte No sé dónde está hoy Contigo no Por favor, que sí, coño, ya voy Ay, Dios, qué bueno Tío, sería Ahora vuelvo Que tanto grande No hace nadie Coño Yo así no voy a jugar Ahí va a ser Gancho, vale Sí Sí Vale, vale Vale, vale Vale, chicos, un momentito ¿Puedo quedar a la feca? Vale, ¿tú qué opinas? Vale, chicos Era uno de seguro No, no Pero Es que era uno de seguro Y que Un paquetito Que no estoy bien Te has jugado a la peña Encima se ríe, ¿sabes? Sí Yo también me he rido No te rayas Ya me he desconecto Es que me la dejas a huevo, tío Vale, ya Que eso, chicos Siento mucho Me ha decido Me la suda Que eso, chicos Que siento el absus, ¿vale? Era el de correos, chicos Cerlel 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 No sé cómo sigue este de tu nombre Un saludo, Cer Hi Vale, Blue sale ya, ¿no? Uy, mira la puta Vale Es que encima la ganaba El hijo de puta Sí, encima Es que es eso Lo peor es que salía ahí En primera plana No pasa nada Es más, chicos Quiero que cuando suba Este gameplay, ¿vale? Cuando suba este gameplay Si es que lo subo No sé si lo subiré Ya se verá Quiero que dejéis en los comentarios Lo que os ha parecido La jugada esa de De Isma Y creo que ahorría Te voy a cagar ¿Qué? ¿Qué? Joder Vale, eso me lo dices a mí O a Fiora O a los dos Vale, gracias Yo también te quiero, tío Eh, pues no sé No sé si la bot La verdad ¿Por qué se ha ido Temo? ¿Por qué se ha ido a Parla? Venga, Temo, chao ¿Por qué se ha ido? No sé ¿Temo? Pues nada, chicos Venga, un placer Uy, no, no, no No tengo enmate No tengo enmate ¿Cómo yo? Sí, parece que está feca Es que si vale mala Vite a cagar Ciudad de mierda Sí, chicos, tranquilos Ya le reporto Eh, voy a bot Focus Tira Eh, tres, tío Pero atento a tu vida, loco Nada Me ha jodido eso Atento a tu vida, loco Ay, Dios mío Puto tres Atento, loco Mejor no Mejor no No gankeo Vamos a subir a nivel 6 Que si la última me da a mí Que, good luck Pam, pam Y sigue un salido Y sigue Bus de river Dice Tío, lo que es una mierda de juego Se ha quedado uno de vida Que no es normal Ah, bueno A ver, ti mal ha grabado el maricón Pues sabes que pasa Me ha echado más maricón Me ha echado más maricón Nada, es tú Nada, tranquilo Reportarlo Te voy a reportar, ¿vale? Por pena Así que no te rayes, tío Demasiada pena, tío Joder, tío Que bestia eres, ¿no? Yo te he insultado Yo te he insultado, tío Joder Corbin que te tratan Calga, hostia Menos mierdas Eh... No creo en meonga Camille Es que no sé cómo coño Va la nueva Camille No sé si es buena Haciendo contra el jungla O si... De puta idea La nueva Camille La nueva Camille La nueva Camille, ¿eh? Como si ahora... Me he hecho un devorco alto Joder, eres la hostia, tío Me has dejado todo mal, ¿eh? Wow Mira, Fiora está ahí guardando Esas vainas Venga, venga, Dark Si me metes un buen tornado Entro yo... Hostia, tienes todo guardado No, había que intentarlo No, pues al menos Romo Walshito 30 de oro Hmm, ricos What the fuck? Coño hace la tía esta Tú, tú, tú Es que no sé cómo No sé qué Tengo miedo Vale, coño Le he tirado Eh, hija de puta Bueno, al menos no tiene flash Camille no F Uy, mira Hi, hija de puta Puedes saltar paredes, tío Perra Sí No, no puedes saltar Es como No es que salte Es como una habilidad Que salta a la pared Y luego puedes saltar a otro sitio Que puede ser encima de la persona O a una pared Por su puta madre Digo, ah, mira Ahí se ha quedado encerrado No tiene flash una mierda Como que no salta Te lo mereces Es solo el karma Mmm Pero irte de mí Y tú sabes también Te han ido de mí Nah Eso es sano Es sano Si lo hacemos es por salud Estoy subiendo, eh No tengo ulti, eh Pero estoy subiendo No sé si tendrá war Pero vamos Mira, mira Ahora es la feca Te estás dando con el mandoble ese Mira cómo se mueve Y pasa un pene A ver tú Cuidado Nada, móvete Es periodo de tiempo No, pues no, no ha picado Te ha dado un cuaderno Unos guantazos tú Oye, pero Lo que sí huela Uy, uy, uy 20 pato 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 Espérate que me hago esto Que a ver tanto tiempo No puedo perder tampoco Un momento Y en cuanto tenga ulti Lo tengo en 20 Muchas gracias a Fisco Por el follow Se agradece muchísimo Vale, estoy subiendo Vale I'm puto Comin Antes la vi por aquí Ah, vale Tienes el guard Ahí se ha puesto Vale, vale Estoy subiendo Uy, se han hecho warsito El warsito Joder El dragoncito Vale, venga Ay, Dios Me cago No me jodas, tío Ay, Dios mío Sí, saca la maestría Sí Tío, esa maestría Que has sacado No deberías de haberla sacado Lo sabes, ¿no? Creo que has quedado peor Joder Has quedado como En mi puto culo Vamos a romper esta No como la colita Claro Que ha dicho Hostia, esta tiene la Un saludo a Geostelar Cascote Yo tengo la Imaginario Hostia Como joder la torre, ¿no? Puta madre, lobo No aguanta, ¿no? Me han dicho que aguanta, ¿no? Esas cosas Nada Iba a intentar Nada, nada Vámonos, vámonos Yo me pillo a base Que es que como estuve ahí Un ratito Y yo hace que ahora Es que se notó Pero bueno, ya me repongo Ya vuelvo a base Me pillo este Y ya repuesto estoy Siempre que podéis Pillaos un guarda Esto es el rojito No chicos No chicos, no chicos No chicos Adiós No Ese tema de C Menos gilipollas que son Pero Que toláis, tío Vamos, vamos Pero entrada Full Sin miedo No llega No llega el puto Smite Coño Vale, gracias Ahí está Bueno, al menos gasto Y me quedo gordo Word Ay, Dios Oye, el primer gordo Que no pierdes Gasto el Ay, Dios Amigo Joder, el trabajo Me es toda Pero vamos Tomen toda la boca Niño Dios Voy Venga tío Venga ya, ¿no? Va tío Olvídate, macho Es que es su puta madre Tú Cuatro ya Ay, yo tenía la ulti Y tal Pero es que usaba la ulti Daba igual Híjale Espérate No, no creo que me salve Pero como me salve A tomar por culo No, hasta luego Pira base Un saludo a Kevin Muchas gracias por mi streaming Un saludo a Speck Y a Alex Vámonos tú Ala Ahí os quedáis Chavales Si, la verdad Un poquillo malo Si, ¿no? Un saludo, loco Un saludo a Argentina Aquí desde España Y a todos los argentinos Que me estoy viendo Buena Espérate, ¿qué te hace ahora? Vamos a verlo En directo, chicos No te jode Mira, mira la mierda Es que se cura toda la vida, tío La mierda Por tirar la puta torre Con lo gustito que me hubiera podido quedar Mirando Y irme No Tiene que ir a tirar a la torre Es verdad Tío, te voy a cazar parchi Yo que sé A mí que me cuentas, tío Vale, ya paro, tío Tú, tú, tú Camila aquí, eh Camila, Camila, Camila Hostias, como salta la perra esta Qué asco de pava, ¿no? Venga, tú A ver, encha A ver, encha Hasta Cuenca Vale, a ver Vamos, Gaku Mieditos me dan Estamos con Temo Chon, 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 chon Joder, yo pillo He pillado a Camila Porque creí que va a morir La otra Y quería asegurar dos kills Wow, ese escudo No, no, pero Thresh, ¿dónde vas, amigo? Corre, Thresh Y corre Run Run, puta Vale, bien Wow, el escudo ese que se pone Camila ¿Qué me estás contando, loco? Ostras, mírala Qué piernas Vamos a pillar esto Quiero mi orito Quiero mi orito No, no, Thresh Thresh, ¿qué haces? Thresh, sí ¿Qué haces, amigo? Por favor Vamos a meterle el smite al otro A ver si así Damos más tiempo a Thresh ¡Vendida, Thresh! Coño Hija de Cómo se cura ¡Venga! Joder, Jin, loco Gracias A ver, me odio A ver si me da a mí Eh, ¿hay alguien aquí? Eh, ¿te quieres dar la vuelta? Gracias Yo también te quiero Dale Dale, co... Hostias Hasta luego ¿Dónde vas? ¿Dónde? Uh, qué buena Joder, yo vuelvo Muy listo de mí No, no, no tengo No tengo mucha huila, un sal Joder, al mío no tengo huila Escapar No, creo La verdad es que no No creí que te fueras a meter La verdad Tan a full Haberme avisado que te ibas a meter A lo bestia, tío Y entonces habría vuelto Muy buena Dark ¡Vámonos, ese Dark! Dí que sí, hostias Dí que sí Vámonos, esa asesina Todo ¡Uh! 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 Me la ha puesto dura No, pero muy buena, loco Buena, Yasuo Bueno, los días Un saludo Getrix TMRPG Tienes a Camille Sí, la tengo ¿Jugarás con los champions Que tengas la skin Dianevado? Hombre, pues podría hacerlo Pero es que con Syndra ¿Ya has jugado con Bardown? No Sí, que podría jugar con Bardown ¡No, el gordo! ¡El gordo! Toma El gordo para el nene Así sí, joder Anda, ha jugado a Bardown ¡Ja, ja! Turu, 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 turu No, Yasuo, ese era mío ¡Ese era mío! O sea, la gesta Ori es un poquillo Ay, que es un muy malo también Tío Joder, es que como no tiene micro El mierda seca este A menos que, no sé Quería un assist y esas cosas No sé Coño Anda, yo también Ve ahí una semilla, macho Y me pongo encima Oye, mis huevos Que no se llega Bien, buena esa Avisadme Digo, si os estáis haciendo dragones O sea, muchas gracias Hijas de Ah, joder, macho Tengo la ulti, eh Se la tiro ahora a esta, eh Vamos Vámonos para acá Para acá ¡Guau! ¿What? Hija de... ¡Buenísimo! ¡Bueno, bueno! ¡Vámonos! Ese tornado Que no los tira a posta Ni de coña Anta salida ahí Sin querer ¡Guau! Muy buen tornado ese Sí Ya, pero bueno Quedó bien Laika pro Que no se diga Muy buena, tío Sí, sí, claro El gagoso, en serio ¿Alguien se ha puesto el gagoso? En serio ¡Déjame ir a la assist! ¡Uy, qué bien! Así es Bueno, la kill ¡Ostias! ¡Qué perra! ¡Guau! ¡Qué perra, eh! Ahí, bueno Yo, joder Al final me mata No, no, está bien Bueno, yo me voy Es que no me puedo tirar aquí Nada, tampoco Vámonos 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 ¡Uy! No me digas por qué Pero yo creo que por aquí A venir alguien ahora Es coña, eh Si viene, viene Vámonos a base 1700 1700 1700 Vas a pillarnos la Trinity Y de ahí Pues ya full tank Yo era medio La... Vámonos Turu, turu, tum Vámonos Vamos a por el brillo Que no se diga Gago, ¿cómo te llamas en Kursh? Gago, peo Un saludo, Lucas Ah, sí, Lucas Pues no sé, eh Suele... Tiene nada mal en YouTube Vale, vale Ya te he leído Ya te he leído Pues luego lo... Mira, a ver Que sepa Está bien puesto Lo miré hace a poco, ¿no? ¿Al qué? Lo del link De las donaciones En YouTube Que está mal puesto No, no Es verdad Lo miró cuando yo Queda ganar Pero como aún Si no, si no funciona Estoy para allá, ¿eh? ¡Jai! Joder, y he... Joder, y fallo La mierda esta Nada, nada ¿En serio? No, no me llega la última Ahí está Por date la vuelta, puto Uh, esa flor Que me va a explotar No He puesto otro ward Por si acaso Ahí, buena, buena, buena Y... No Tranquilo, ya me quedo yo Aquí ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo este coño te la queda? Pero si no tienes ni... ¡Ay, prender! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Por primera vez Me has dejado mal, tío No se va a volver a repetirlo, ¿sabes, no? No, mejor es que dice Me voy a la quinta y se ha insultado ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué asquito me das! ¡Qué cabla, puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡ivanos! ¡Jajaja! Tu me escucho, me has cerrado, Desde Ahí ¡Vamonos! ¡Está bien! ¡No hemos roto, Boed! ¡Habría que romper! ¡Uh! Mira, si está aquí zרים Zרים... Buah, está temo también O sea, aquí te ha molado, eh, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, ya no vamos Cuidado Por ahora hay que dantar, tío, vuelvo a los carones, eh Que puto, ¿no? ¡Tito! ¡Vámonos! Nada más, eh TMRPG Muchas gracias, loco, por el follow Espérate, me duele aquí No, chicos, pero os quería seguir, chicos Iros, iros Yo aviso He visto eso, quería saltar a la pared, ¿verdad? Carita triste Pobrecito Si, algo está todo Buen tornado Mira, Riven, como no mata a Ori Nada, tiene la ulti, la mata Y sí ¡Vaya mierda de ulti! Es que mira esa mierda Que no puedo salir No puedo salir De esa mierda de ulti ¿Has visto? Da sida a ese campeón Da puto sida Tío Que da sida a ese campeón Que te mete un cuadrado aquí Todo puto raro Y no puede salir del cuadrado Pero es un cuadrado o un círculo Un cuadrado, ¿no? Pues un cuadrado Es como un cuadrado Es como... No, o sea... Pero es un cuadrado Es un cuadrado, ¿no? No es un círculo Es un rectángulo Un cuadrado A ver, tío, me tengo que confiar No lo mismo Un cuadrado o un rectángulo no es lo mismo No, no, por favor Estoy yendo, estoy yendo ¡Vamos, Dark! Tengo flash y ulti ¡Flash y ulti! ¡Bien! Ahí está Yo con tal de matar a alguien Que me está jodiendo un poquito Bien, 0-0-8 ¡Uh! Bajo support No, me piro Tú, tú, tú Vete, vete No, me piro Me piro Sorry Siento venderte, amigo Pero ahí me tenía que ir No, hombre, ahí creo Tampoco podía hacer nada, chaval Te reviento Caracho A ver, vamos a darle aquí al red Ay, yo que sé Me lo estoy diciendo todo Pues tendré que hacerlo yo también No, joder Sí, sí, sí Estoy yendo, estoy yendo ¡Nos! Uy, esa linternita La nueva moda Hostias No, vámonos Buah Buah, la Camille Estirando, eh Estirando, estirando, estirando Buah, quería intentar Jajajaja John Lofts Dice Fiora Aquí, la del pene La que tiene un pene flácido en la mano No te jode Si te vas una kill te deja o no Hijo de puta Se intenta, hostia Pues voy full, full AD ¿Qué hace el otro? ¿Dónde vas? Motivado ¿Dónde vas? Toma, toma rectángulo Pentágono Bueno, eso es un pentágono ¿No? ¿Has visto una mierda? Que no me deja salir Es la cosa Es como que te dejas unear En una esquina Un cuadrado, dijiste, ¿no? Lo mismo Lo primero que me ha salido Es una joya Vale, tío Madre, quiero pa' ir Este piso es el capullo Ay, Dios Mira, tú, dragón Vamos, Yasuo Deja de hacer kills, tío Y me ha matado dragones también ¿Vale? Guapo Toma Toma Eso es el karma, tío Bueno, hazte dragón esto Vale, Karata Buah, se lo voy a hacer Eso, eso, no Eso es por decir que soy bombos Toma el Karata Una Vamos a hacernos esto rápidamente Vale, ya no Ya no quiero El Karata es malo Pobrecito Cuidado, eh, chicos Joder, temo Temo ¿Qué haces, temo? Pero me cago en la hostia Uy, ¿dónde va a hacer esto? Para, para Uy Ay, 3, amigo mío Pero si voy yo mejor que tú, Gago Voy a 0, 1, 9 Solo me faltan las 7 asistencias para ser Vegeta Solo me faltan las 7 asistencias para ser Vegeta Que lo veo imposible ahora mismo Oye, ¿quieres darle? Le damos, pues le damos, amigo Le damos Nada, hasta luego, chicos Vamos, vamos, vamos Dale, 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 papi Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale ¿Para dónde estoy, chico? Déjame la kill, ¿no? Esa cosa Sabes que no me la he dejado, ¿verdad? La he dado ya full para quedarte, hijo punta Que asco No, no te jodes, ¿sabes? Das para reportlo, ¿sabes, no? Puto Yasuo Yo creo que es Ahí, ya Si es una mierda, no os estoy dejando kills A por la de la Ah, uala, uala Uy, que raro eso No, 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 yo ahí no me meto A la de los muslos Pírala, 3 Pírala De muslos De muslitos Es que mira que piernas tiene, tú Vámonos La chica playboy aquí Uh Tengo un culamen, seguro Vamos allá Ay, le llego a dar cola Tío, qué raro es eso, coño Uy, pilla al otro Pobre Ori Toma Esa cosa ahí al final Ja, mía Le he metido un guantazo ahí Vamos Yo es que iba para trabajar en ese ult Ya me entiende, ¿no? Darle a la torre, chicos Uy Uy, se ha pillado una ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¿Qué cojones? ¿Por qué me estás dando la torre, tío? ¿Qué es la puta? ¿Por qué a mí? Joder Ay, qué coño Yo, a lo mejor se la robo Con el carne difícil ¡Hostia! Viní, 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 ya está, worth Uy, qué perra Ahí la ha hecho... Toma, se intentó la boca, niña Ahí la ha hecho buena ¿Sabes? Como ha matado a mí ya tiró Nada, que te ha matado ¿Dónde está tu cuerpo? Oh, mira, qué precioso Está buenísimo ahí En el suelo Más de la presidente de partida Quédate en el suelo Estoy yendo, estoy yendo Qué asco me dan los yasos, tío En serio, puta mierda Se la va a quitarlo, ¿sabes, tú? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Niño, ño, 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 ño Las 30 kills ¡Ay, uy! Se lo ha dejado Ahí, ahí, las 30 kills ¡Vamos, vamos! ¡Las 30 kills, tío! ¡Joder, coño! ¡No llego! Puta estonación Me la he tenido que echar a mí, en serio Que si no, las tuneaba, tío ¡Fuck! ¡Métete! ¿No dives? Me hago minions Ahí Se ha quedado forever alone El minion, tú Abrazadito al nexo Dos, tres, ya hay carry, ¿sabes? Está garrilando, tío En carry, ¿sabes? Está garrilando y va, chaval Me da a mí que el chasso Pero no me hagan puchocar En mucho caso Ah, tú, tú ahí ves 30 kills Pero que día en las 30 kills soy yo, tío Bueno, 29 de 5 Qué asco da, ¿no? Bueno, ya rompen solo los minions Vamos aquí dando vueltas Haciendo amigos Piropeando aquí A nuestro amigo Isma ¡Vamos! Qué asco da Yasuo En serio Qué asquito de personaje Uuuh, qué perra Qué asco de pentagon, loco Métete el pentagon en el coño ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Maldito Jhin! ¡Qué puto! ¡Ay, Dios! ¡Qué me fraspea! Un saludo a Roberto Un saludo a Fran también Muchas gracias por mi streaming, chicos Ya podéis correr ¿Qué hora es a todo esto, tío? ¿Cómo se me vaya? ¿Estás a 5 y media? Sí, que no, ya está Tengo tiempo Yo lo firmo, eh ¿De agua? ¿De agua? De aquí, dime De WhatsApp, tío Lo que tiene, macho No, está la plata, ¿no? ¿Cuánto amor me tienes? Tío, tranquilo No, jodete Todo que está haciendo caso Cada dos segundos, tío Tranquilo, ¿no? Tío, cuánto amor, loco Joder Sin mí no vives, ¿eh? Sin Agopé no vives, ¿eh? Joder, ese guard que he puesto Vámonos Rotísimo, vamos Sin mí, sin mí me quieres Guard por eso Like a fuck, eh Like a fuck Nada, tío Se te quiere, tío Es un amor-odio, tío Te rayas, tío Uy, mira ¡Tú, mira! ¡Mira! ¡Ya está! ¿Y cuatro? El puto ¡Ah, no puedo salir de ahí, tío! Spring out Nada, no voy a seguir Esa ulti Pobrecita Bueno, les llegamos con nuestra vaina Tiro 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 Voy a posar top, ¿vale? Vale, si está ahí la fiesta Pues me voy a la fiesta Porque es que Es que si no me aburro ¿Qué? No, vamos a hacerlo bien, chicos Venga, vamos a pusear top No vayas a la fiesta sin mí, eh, chicos Mira, mira, se han metido Se han metido Uy, ese ¡Uh! Ese flash Lo hemos visto todos Quedó grabado Yo lo dejo, eh Quedó grabado Esa vaina ha quedado grabada Así por lo menos yo es que Queda mal, ¿sabes? Nah, tú ya has quedado mal de por si Así que no te cagas, tío Me está apoyando Él me quiere apoyar Qué asco Os he dicho que Joder Fiesta sin mí, ¿no? Joder Fiesta sin mí, ¿no? Vamos Vamos, el golpeo Corre ¿Cómo corre, jodido? Ya llego, ya llego, papi Hay puto coming, chicos Dark, no Dark, no 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 mates a todos Tuma ¿Qué hostia se ha comido? Dark, Dark, Dark Déjalo vivir Déjalo vivir Torearlo, tolearlo, por favor ¿Era penta? No, no Hostia, no jodas Que me comentáis No era penta, ¿no? Nah, no creo Si no habría dicho Ostias Menos mal, porque digo Su puta madre Me he quedado yo la última Vamos a farmear Vamos a sacar un más farmeo Que eso es bueno Para los puntitos De después Vale, vale Déjame de vacilar, chicos Darle Qué puto Mira cómo vacilan Buenas, chicos Ahí está Cago pez vida Dice hostela Cago pez cáncer Para mí por lo menos Ya sabes que no Sabes que no Tienes ahí un póster mía Le da la buena noche Antes de acostarte Con la noche Le das así un besito Seguro No tengo otra cosa Buenas, chicos Sí, sí Buenas, chicos Y en la moda También me tienes ahí En la sabanita Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Skarner jungla Y hasta el siguiente